En pleno ambiente de semifinales de la Copa América edición 2011 Argentina ha culminado el partido entre las selecciones de Uruguay y Perú dejando como resultado el primer finalista, el equipo celeste que se ha impuesto dos goles por cero ante el equipo peruano un partido de matices, primer tiempo para Perú, dominando segundo tiempo despertó el equipo uruguayo, se impuso y consiguió la clasificación a la final esperemos que va a pasar entre la selección de Paraguay y Venezuela para el siguiente finalista, veamos que pasó previamente esta noche Perú! 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 Per Un saludo para Colombia, desde acá de La Plata, somos uruguayos de Maldonado, ¡vamos Uruguay! ¡Vamos Uruguay, vamos! ¡Vamos arriba Uruguay! Perú. ¿Cuánto queda hoy? Dos. Nacimos ustedes criados en Paz de los Toros, Uruguay y Chiquichas Peñarol. Están y Pacheco acá. Están y Pacheco. Un gusto, bienvenido, y gracias por venir a Argentina y bueno, y ojalá que se cumpla el sueño de ser campeón de América Uruguay. Con la cámara de Gabo Arrieta informó César Roldán para el Canal 13.